En el Jardín de Niños del municipio de Arteaga arrancó la primera semana nacional de vacunación con el lema Mientras tú los quieras, las vacunas los protegen. La ceremonia la presidió el secretario de Salud, Héctor Mario Zapata de la Garza, el alcalde Jesús Durán Flores y el representante de la Secretaría de Educación y del DIF Coahuila. La meta es admonizar contra enfermedades como la piolemilitis, el sarampión, rubiola, hepatitis y otras enfermedades a los niños de 0 a 5 años de edad. Nuestro estado se van a aplicar más de 240 mil vacunas a niños y niñas menores de 5 años. Y estoy seguro que en esta semana todas las familias, los coahuilenses, vamos a reafirmar nuestro compromiso de cuidar la salud de nuestros seres más queridos, nuestros hijos. Hoy en día es muy importante reforzar nuestras vacunas, es muy importante concientizar a nuestra población. La instrucción que tenemos de nuestro gobernador Rubén Moreira es precisamente reforzar estas campañas de vacunación y trabajar con toda nuestra población, con los padres de familia, con los maestros, en donde debemos de trabajar en dar, sensibilizar en lo que es importante de este tipo de vacunas. En Coahuila se instalarán en todo el estado mil puestos de vacunación con la colaboración de 1.500 personas para que ningún niño se quede sin su vacuna. Me da mucho gusto que a todos los niños de 0 a 5 años se les vaya a hacer esta aplicación de esta vacuna. Que de la mano una alimentación sana y activación física y aérea podemos mantenernos fuertes y sanos. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.